El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4097. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 12 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan ya en la balotera. Si ustedes ganarán 42.000 veces lo ha costado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo ha costado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo ha costado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí el ganador, 0, 5, 2, 9, Leo. Lo verificamos, el resultado, gana el número 0, 5, 2, 9, signo Leo. 0, 5, 29, el signo es Leo. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web, los resultados, feliz arte.